Hola, muy buenas tardes. ¿Tienen ustedes alguna conversación con el Ministerio de Transición Ecológica, con la señora Teresa Rivera, para intentar buscar una solución al tema de la luz? No, no tenemos ninguna conversación. Lo que sí que tuvimos fue una comparecencia esta semana aquí en sede parlamentaria a instancia de la Diputación Permanente por exigencia y por solicitud del Partido Popular en la que le trasladamos una serie de propuestas que han sido registradas en esta Cámara, que han sido debatidas en esta Cámara y que podrían llevar a abaratar el coste de la luz de una manera directa y rápida. Y es sacar todos aquellos costes que no tienen que ver con la energía de esa factura y hacer que la factura se reduzca en torno a un 20% para las familias españolas y para nuestro tejido económico y empresarial. Y lo que encontramos fue una vicepresidenta absolutamente superada por la situación que solo fue capaz de decirnos que la factura va a seguir subiendo y que no tiene nada que hacer ni sabe qué hacer. Señora Agamarra, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños cree que la situación que estamos viviendo actualmente tiene que ver también con la gestión que hizo el Partido Popular en el pasado. Escúchele. Estamos haciendo muchas cosas. Los problemas complejos no tienen soluciones sencillas. De una decisión que tomó una administración anterior, un gobierno anterior, pero nos va a costar 1.400 millones de euros. A todos. Porque ha habido una sentencia que ha declarado completamente ilegal una decisión que tomó el gobierno anterior. 1.400 millones de euros. No es poco. Y por tanto, vamos a dejarnos de soluciones fáciles. El gobierno ha hecho mucho. Se refiere a una sentencia que obliga al gobierno a devolver 1.400 millones de euros a las eléctricas por un decreto que aprobó el Partido Popular. ¿Qué le parece que también le responsabilicen a ustedes de lo que está ocurriendo ahora? A mí lo que me parece es que los españoles saben perfectamente quién lleva gobernando en este país ya tres años y que es incapaz de tomar una decisión y llevar a cabo políticas que aporten soluciones a su recibo de la luz. Querer culpar ahora al Partido Popular o a los Reyes Católicos de la subida del precio de la luz, pues francamente creo que es reírse de los españoles que bastante tienen con ver cómo cada día sube el recibo de la luz. El que gobierna puede tomar decisiones y puede tomar decisiones en este caso que pueden ser efectivas y eficaces rápidamente la factura de la luz y en ese caso al Partido Popular le hemos trasladado y le hemos ofrecido nuestras propuestas que es sacar todo aquello que no es un coste energético de la factura de la luz. Es decir, que los españoles, cada familia española, y esto afecta más al más vulnerable porque el que tiene dinero no va a tener problema en pagar esa subida de la luz pero si realmente quieren ser progresistas, que piensen en cómo bajar ese recibo a todas esas familias que no tienen recursos para llegar a fin de mes. Y en ese sentido se puede sacar el impuesto de generación eléctrica, se puede sacar esos costes extrapeninsulares y pasarlos a los presupuestos generales del Estado, se puede sacar también ese déficit tarifario de las malas políticas de la época de Zapatero, donde también estaba ya la vicepresidenta Rivera, de la factura que estamos pagando todos y cada uno de los españoles a los presupuestos generales del Estado. Estas son propuestas que tienen encima de la mesa. Pero también se pueden utilizar esos más de 2.500 millones de euros que están recaudando a través del impuesto de las emisiones de CO2 que Europa permite que se puedan aplicar a reducir el precio de la tarifa de la luz.